La organización alrededor de la producción en el interior de nuestro país tiene mucho de cooperación. Esa es la Argentina que produce, que trabaja, no especula, no está mirando a la mañana cómo abre o a la tarde cómo cierra una operación de cambio o una operación de crédito. Esto está mirando tener acceso al crédito para poder producir. Vamos a defender el precio de la uva de nuestros productores y hasta que no esté vendida la última uva de producción argentina ni nos sentamos a hablar de importación de uva en la Argentina. Tenemos esa cantidad de recursos que tiene el Estado para bajar tasa de interés para el acceso al crédito, para asistir con aportes no reintegrables, para socorrer en los fondos de emergencia. Esos casi mil millones que estamos poniendo hoy solo en la provincia de La Rioja, que los usemos para acompañar y defender el trabajo de nuestros productores. Ese orgullo que sentimos en realidad es el reflejo de vender el trabajo de los riojanos, de los correntinos, de los argentinos al mundo. Y ese orgullo nos va a permitir despegar como país.